qué onda amigos cómo están espero que le estén pasando muy bien el día de hoy vamos a lavar a limpiar nuestro cielo del carro tiene unas cuantas manchas el celular tiene unas cuantas manchas digo no sé si se logra ver son contadas pero ya se empieza a notar como sucio en algunas partes miren esas partecitas de la esquina que a veces créanme por más que cuides tu carro por más que digas no se va a ensuciar al final se va a terminar ensuciando yo creo que dicen los que se paró yo nunca les atino la primera y moco ese así le pegué aquí en esta parte está todo todo oscuro no se logra ver y eso que no lo toco y hay otra manchita se logra ver eso hay manchas que sin querer se hicieron por ejemplo ahí cuando compré el kit deportivo cuando me venía sucio las bolsas no entonces o creo que cuando iban a reparar no sé el chiste es que con una pieza del carro a la hora de subirla ahí sin querer lo manche y para que se den una idea de cómo le llega el polvo aquí estaba esta esta etiqueta que ya se cayó desde cuando lo compramos entonces más o menos dénse cuenta de que coloreó originalmente y bueno que vamos a ocupar yo compré es el estuf el tuve estuf busqué muchos tutoriales y experiencias propias este limpiador es muy bueno por la espuma activa entonces lo que vamos a proceder a hacer es aplicar en piezas o en partes pequeñas y limpiando con con esto este es otro limpiador que es más barato ahora ojo este lo compré en autos son me costó 125 y o sea lo compré hoy pase al walmart igual porque tiene que comprar cosas el mismo día 15 minutos después y en walmart está en 100 pesos 105 pesos son 20 pesos de diferencia este este es muy bueno yo lo ocupo mucho para limpiar mis asientos para los tapetes para la alfombra y deja muy bien es muy barato efectivo te cuesta me costó 54 64 pesos y es muy rindidor y tiene un buen olor la verdad es que te deja un olor en el carro súper agradable y el olor te dura bastante vamos a ocupar una esponja y dos microfibras a lo mejor hasta más pero compré solo dos yo diría que de preferencia nuevas porque va a ser el cielo que es muy delicado este tipo de alfombra de pieza pues es muy delicado que si uno frota de más pues podemos a crear a llegar a crear esa pelucita y lo que queremos es limpiarlos que pierda esa calidad pues vamos a empezar con esta área que es una de las áreas que yo en lo personal me hago mucho énfasis o me fijo mucho ya que se podrán darse cuenta está súper sucio pareciera ya un carro viejo y aparte es la presentación de cada quien entonces pues vamos a empezar a aplicar el tuve stuf hay que agitarlo bastante para que todo el líquido se empiece a crear como espuma y también a su vez pues todos los químicos se mezclen correctamente entonces como pueden darse cuenta genera una espuma activa que va a ayudar a limpiar yo les recomiendo irse en áreas pequeñas vamos a ocupar nuestro paño de microfibra y no vamos a frotar ni a tallar vamos a hacer despacio un poquito de presión así que trabaje el mismo producto ya que si nosotros nos ponemos a tallar como comúnmente lo hacemos a la hora de limpiar de lavar algo pues que vamos a ocasionar vamos a ocasionar que provoque esa pelucita que nosotros no queremos lo que buscamos que nuestro techo se siga viendo bien como nuevo que que no haya pasado absolutamente nada vean vean como no es necesario frotar fácilmente la mugre se está desprendiendo recomiendo que sea un día soleado para que vamos a picarnos para acá para que también vaya trabajando la espuma aquí estoy tallando pero es el plástico no es el cielo simplemente es el plástico ya que también pues va a ayudar para limpiar vean simplemente pasamos sin hacer tanta fricción vean ahora este es por un lado ahora les voy a mostrar como de otra manera lo podemos hacer bueno pues si se va disminuyendo las manchas no se nota mucho en la cámara aparte de que estamos a contra luz pero vamos a aplicar nuevamente la espuma yo no les recomendaría comprar los que traen el cepillo porque aquí no necesitamos un cepillo de uso rudo miren yo compre esta esponja igual en Walmart me costo creo que 15 pesos no se pero el agua ya esta de 10 pesos y con esta misma vamos a aplicar un poco de para tallar es que iba a decir fricción pero no simplemente es leve siempre en la misma dirección no vamos a hacer circulitos no vamos a hacer horizontales siempre tratando de ir en una línea en un sentido para que en su caso la mugre la vayamos deslizando hacia una área y no creemos al rato esos efectos de remolinos que no se si les han pasado que a la hora de limpiar pues se notan ahí como las manchitas circulares en fin bueno banda como podrán darse cuenta ahí puse un masquina ahorita porque le vamos a dar de este lado digo va a ser bien notorio porque esta mancha la vamos a desaparecer ya le dimos acá esta parte digo vamos con un cachito poco a poco no se nota mucho en la cámara pero en persona y aparte la luz no me ayuda en persona está quedando limpio como podrán darse cuenta no está ahí todas las pelusas ni nada pero vamos a darle y se animen a hacerlo porque realmente el miedo es desmadrar el cielo eso es lo que bueno a mi en lo personal es lo que me preocupa les recomiendo que lo hagan en un día que haga sol porque pues aunque lo estés haciendo en seco por así decirlo un lavado en seco se va a humedecer entonces yo les recomiendo que sea un día que haga sol paciencia porque es muy delicado es ir tallando poco a poco con muy poca presión o sea la mínima literal manos de cirujano es como si te estuvieras acariciando una herida como no sé si se han roto un brazo y si han intentado sobar tienen que hacerlo muy despacio ahí miren ya aplicamos nuestra espuma tenemos nuestra esponja con mínima fricción o sea yo no estoy apoyando más que literal solamente estoy como raspando la mugre pero lo mínimo no me desespero aunque no se quite la primera no lo voy haciendo poco a poco tenemos todo el tiempo del mundo para hacerlo entonces también les recomiendo mucho si ustedes pueden y ahorita pues no está difícil tener a la mano si estoy viendo que ahí quedó una manchita la vamos a desaparecer vamos a aplicar en todas estas manchitas un poco entonces vamos a ocupar nuestra microfibra vamos a ocupar lados limpios siempre vamos a aplicar un poco de presión así pero mínimo justamente en la mancha mínimo poca presión en la mancha hacemos como circulitos mínimo en todos lados hay moscas hay cucarachas hay ratones se dan cuenta se acuerdan de como estaba entonces las moscas sin querer luego están ahí te dejan su patinado vamos a pasar vamos a pasar con esta esponja tranquilo les recomiendo estar en un lugar ventilado que esté siempre de aire porque esta cosa está fuerte literal sientes que te pica la garganta cuando lo aspiras entonces seguimos con nuestra misma técnica como golpecitos pero muy leve donde ven ustedes que digan ah pues está quedando todo feo lleno de pelusa no simplemente aplica un poco de presión para que la misma espuma vaya penetrando la mugre y la vaya aflojando por así decirlo repetimos cuantas veces sean necesarias para quitarlo todo pues no va a ser algo que se quite de jalón porque son manchas que no están o no está uno acostumbrado a limpiar no es como que cada ocho días se ponga uno a limpiar el techo entonces vamos a aplicar a cada cuantas veces sean necesarias ahora bien ya que básicamente le dimos a esta área podrán darse cuenta las manchas ya nada más queda esta que sigue insistente ahora si hay alguna mancha que digas oye sabes que me pasó que me está echando algo como con adobo con salsa valentina o sabes que me estaba saliendo sangre de la nariz y sin querer le brincó al techo destornudé y mocos entonces que puedo usar esa cosa no lo quita yo les puedo recomendar el vanish el vanish no trae cloro y te remueve muchas manchas vanish y en su caso o un poquito de jabón con bicarbonato y vinagre nada más que el olor pues al momento no es muy grato pero se quita o sea no es como un olor que se va a quedar para siempre eso pueden ocupar en su caso les recomiendo mil veces primero usar vanish y ya de ahí usar lo otro ya que procedimos a hacer eso buscamos un lado limpio de nuestra microfibra y simplemente presionamos para que esa poca humedad que tiene la absorba nuestro paño de microfibra presión presión no tallar solamente presión si se pueden dar cuenta que esa área ya le puse mucha énfasis como se ve de limpio ahora vamos a quitar el más que vamos a ver si es cierto o puras patrañas yo así de sucio está mi cielo y se ve limpio ya que procedimos son mínimas esto que se ve aquí en la cámara se ve pero en persona ni se nota no sé si sea la luz no sé si porque ahí se puso más énfasis está más mojado pero pueden darse cuenta de la gravedad que había de suciedad no está lleno de pelusa no está lleno de bolitas está limpio entonces así de fácil se hace voy a darle a todo el carro y les muestro el resultado final bueno amigos pues ya hemos terminado digo desafortunadamente no tengo una cámara así súper chingona para mostrarles todo a detalle pero si se acordarán en la parte de ahí ya se está secando pusimos un masking lo vamos a dar otra vez es más que nada el efecto de la luz pero de hecho desapareció esa línea que les había enseñado ya no se nota la división y ahí había una mancha no sé si recuerdan había varios pero donde más se hacía énfasis era en la parte de enfrente y en la parte de las manijas toda esta parte estaba llena de caca esa parte todo negro al igual que por acá toda esta parte estaba negra yo supongo que como viene uno con las ventanas abajo pues la misma tierra que va entrando del exterior va manchando se va ensuciando se va incrustando y penetrando como se le diga en fin pues así queda anímense si lo van a hacer por negocio no les recomiendo cobrarlo barato porque si es una chinga si está cañón hacerlo si te cansas digo este es un carro pequeño yo no me imagino una camioneta un carro mucho más grande si está cansado no te gastas mucho en material para limpiarlo básicamente yo me gasté como 150 pesos 160 pesos y eso sin contar la otra que voy a usar para limpiar lo que es la alfombra los tapetes todo ahora un consejo un último consejo si se les mancha se les llega a manchar el cielo por x y situación yo lo que les recomiendo es dejarlo secar que dejen sequen y ya una vez seco procedan a es que estos estos que se ven acá son las sombras de los mismos asientos en fin déjenlo secar y ya una vez seco procedan a limpiar porque que pasa si se mancha y ustedes aplican un líquido para limpiar agua lo que va a hacer es que esa misma mancha se incruste más de lo que ya está y que se penetre y pues va a ser más difícil querer limpiar el cielo de adentro hacia afuera entonces ya si la cagaron la regaron les cayó algo déjenlo secar y límpienlo después obviamente no les digo déjenlo un mes y ya luego limpien no pero si hay manchas que preferentemente es dejarlos secar como lodo la tierra así o cositas secar y la misma gravedad aquí va a ayudar porque pues no va no va a absorberse por lo mismo de que pues pesa no entonces si les recomiendo dejarlo secar y ya después proceder a limpiar aquí lo tenemos tuf estuf casi casi me acabé la lata de hecho me acabó una lata entonces si se los recomiendo mucho yo no no no